Muy buenas tardes a todos, amigos, expositores, vecinos centroamericanos para la asociación de AXOA, es un gusto tenerlos aquí presentes, nuestro juez de pista va a ser el doctor Jim Sanders, un gusto, doctor, realmente para nosotros es un gusto darles esta presentación de la ganadería Brahman Roja el día de hoy y no me queda más de decirles que gracias por estar aquí y doctor. It's a real pleasure to be here, to say some news, to evaluate your cattle, I want to thank all of you for your great hospitality since we got here yesterday, greatly enjoying our tour this morning and thank you very much again for having me. Bueno, no me queda más que dar inicio a nuestra primera categoría. de nuestro señor Rodolfo Germán, que va a dar inicio de la primera categoría de la raza Brahman Roja. La raza Brahman Roja en la categoría de cerros, gracias a todos. Gracias. 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 Independiente. Gracias. 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 Bye Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo Independiente Bienvenido Dr. Silly Con ustedes, el Presidente Axoma, Flávio Fernández Buenas noches, doctor Silly, fue un gusto, un placer que nos haya compartido los conocimientos al respecto de las razas que usted juzgó el día de ayer al respecto del cimental y del oro, la puntuación que tuvo, la observación que tuvo, realmente fue muy 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 bien juzgado y realmente para nosotros es un placer reconocer este pequeño detalle que bueno, es lo que podemos hacer realmente le agradezco a nombre de nuestra asociación y ganaderos de Axoma, del sur occidente de Guatemala gracias doctor y las puertas de retableo están abiertas a su casa y muchas gracias AXOA, Asociación de Ganaderos del Sur Occidente de Guatemala La Asociación de Ganaderos del Sur Occidente de Guatemala otorga el presente reconocimiento al Dr. Emilio Silly Deberman Mardi por su importante participación en el juzgamiento de ganado bovino de Expo Rebo Internacional 2012 Fetalulé, Guatemala, Centroamérica, diciembre de 2012 Bien, pues sin duda es agradecer, es obligado y reconocer es sin duda una oportunidad para manifestar públicamente este entusiasmo, este compromiso, la visión solidaria el interés de proyectar a Guatemala, a Centroamérica y al mundo a través de este escenario después de más de 40 años de exposiciones el hecho de que tengan este interés de compartir con los demás países sin duda la respuesta de los Estados Unidos, de los demás países de Centroamérica son muestra de ello y por parte de nuestra Asociación Mexicana de Cebu el reconocimiento y el apoyo constante así que muchísimas gracias y esperemos seguir viéndonos hoy tenemos que hacer acciones locales de efecto global y es lo que están haciendo ustedes desde aquí, desde Retableo para el Mundo a través tanto de las razas cebuinas como de las razas europeas pero especialmente en este escenario hoy con la calidad que se presenta tanto del ganado cimental como del oro y hoy con esta muestra un saludo muy especial y quiero sí reconocer normalmente los jueces recibimos las críticas, pocas veces los reconocimientos es un detalle que distingue también a este comentario organizador muchas gracias bueno vamos a darle al inicio a las preguntas ¡Gracias! 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 Queremos paz Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo 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 Independientes Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo